Bueno, sí, seguimos en tema porque para hablar un poco de estas horas que estaba viviendo la coalición y la decisión de Cabildo Abierto, bueno, todo este relato que les hemos hecho y lo que se espera para la tarde de hoy, ya recibimos en nuestra mesa al líder de uno de los sectores que componen la coalición, aquí está Adrián Peña, senador del Partido Colorado. Buenos días, muchas gracias por... Buen día, ¿cómo andan? Bienvenido, con mucho gusto. Líder de Ciudadanos, debí haber dicho, perdón. Muchas gracias por estar acá. Lo primero que queremos preguntarte es, ¿cómo has visto en estas últimas horas todo lo que ha pasado desde el comienzo, la noticia que involucró a la Ministra y cómo se desarrollaron todos los hechos después? Bien, naturalmente hemos seguido con mucha atención todo lo que ha pasado. Originalmente nos habíamos manifestado en el sentido de que entendíamos que la Ministra necesitaba el beneficio de ser escuchada, es decir, escuchar cómo se había otorgado efectivamente esa vivienda. En realidad todo el jueves transcurrió a la espera de la normatía o el marco o el respaldo que, digamos, sustentaba esa entrega. Esto... Eso fue antes del pedido de renuncia del Presidente. Esto no apareció, hablo del jueves, el miércoles a la noche es que la Ministra hace sus declaraciones, yo creo que ahí había un compás de espera razonable, uno no podía salir a pedir nada ni a opinar nada sin tener ni los documentos ni esa información y ese expediente del que ella habló. Durante el día se esperó esa información que en definitiva no apareció y creo que es lo que lleva a que el Presidente solicite la renuncia a la medida que no aparecía la norma que habilitaba esa decisión. Y ese fue el transcurso de los hechos. Luego, obviamente, la conferencia del mediodía nos toma un poco por sorpresa, pero bueno, creo que en el transcurso del viernes las cosas se fueron ordenando, diría yo, en la medida que efectivamente la Ministra anuncia su renuncia, su salida del Ministerio, el viernes a la noche en la conferencia que ella realiza y ese capítulo queda cerrado, digamos, con las consideraciones, las opiniones y con toda la polémica que eso conlleva, pero el capítulo, digamos, institucional queda cerrado un Presidente que le pide la renuncia a su Ministro y el Ministro que renuncia. ¿Tenía sentido que el capítulo institucional estuviera abierto entre el mediodía y la tarde? Bien, creo que a todos nos hizo ruido eso, pero afortunadamente el ruido se disipa cuando ella anuncia que hoy lunes presenta la renuncia, bueno, el Presidente hoy la aceptará y comienza otra etapa, ¿verdad? Insisto, todo eso da para opiniones de distinto tipo y bueno, pero creo que allí queda cerrado un tema que es importante, ¿no? ¿Y la renuncia no hay que presentarlas en el momento? ¿Hay que posponerlas tres días? Bueno, en definitiva, este, era, el viernes era el último día hábil de la semana, es el primer día hábil, no sé cómo funciona exactamente. Yo, por ejemplo, cuando... ¿Pero los ministros son los fines de semana? Son ministros, ¿no? ¿O usted no era ministro los fines de semana? En mi caso yo anuncié la renuncia y también renuncié unos días después, efectivamente, porque hay que hacer todo el trámite, la carta llega, esta, para poder designar al otro, en fin. Son temas más administrativos, por llamarlo de algún modo. Entonces, digo, esa parte desde mi punto de vista queda cerrado ahí. Y bueno, se abre todo este capítulo, que es el que nosotros como socios de la coalición nos interesa, que es saber cómo continúa hacia adelante la coalición de gobierno y cuál es la decisión que Cabildo finalmente toma hoy. O sea, cuando se dio la discusión de la seguridad social, el campeonato del partido Colorado, cuando se anuncia el acuerdo entre el gobierno o el presidente y Cabildo Abierto, se molestó porque había quedado afuera de las conversaciones finales, digamos, y reclamó entonces, digamos, o cuestionó no haber estado en la mesa de negociaciones. Ahora, en este momento y en esta discusión, si la coalición sigue o la coalición deja de funcionar, ¿qué papel está jugando el partido Colorado? El desfacilitador sí es que lo puede hacer. ¿Por qué? Esta decisión confiere estrictamente a Cabildo Abierto. Es una decisión de una fuerza política que en su ámbito resolverá y donde no podemos meternos quienes integramos otras fuerzas políticas. Muchas veces veo que opinan sobre las decisiones que toma el partido Colorado, las decisiones de cada colectividad las toma cada colectividad. Entonces, hoy, con todo su derecho y con toda su libertad, el partido Cabildo Abierto resolverá cuáles son los pasos a seguir, a su real saber entender, y nosotros debemos respetar la decisión que Cabildo Abierto tome, sea cual sea ella. Claramente, a nosotros nos parece que es importante, o a mí personalmente me parece que es importante, que la coalición se mantenga y que podamos seguir trabajando en lo que resta del periodo. ¿Por qué? Porque, bueno, lo que nos juntó sigue presente. ¿Qué quiero decir? La coalición, como cualquier coalición, junta a distintos con un objetivo. Entonces, está claro que nosotros tenemos visiones bien distintas a Cabildo Abierto en un montón de temas. Ha quedado demostrado, de hecho hemos votado distinto, está manifestado, está demostrado que tenemos diferentes visiones sobre muchos temas. Ahora, lo que nos juntó no era pensar igual sobre esos temas, eran los puntos que teníamos en común, que son los 13 puntos del famoso acuerdo por el país, que están vigentes como siempre y que hacen a la gestión de gobierno. Entonces, el ordenar las cuentas, el país productivo, la reforma de la educación, la reforma de la seguridad social, todos los objetivos que nos pusimos como coalición de gobierno, que es lo que nos juntó, están arriba de la mesa. El próximo compromiso por el país va a tener que tener un punto que diga que las renuncias hay que aceptarlas y no discutirlas. Y la renuncia fue aceptada y seguramente de este episodio todos aprendamos también Cabildo Abierto. Lo que quiero decir es, me parece que es momento de elevar la mira, las coaliciones se crean con un objetivo, la que sea, tienen un objetivo que junta a esas distintas partes y eso sigue vigente y sigue estando. Y acá creo que hay que respetar varias cosas. Primero, el mandato de la ciudadanía que nos eligió para gobernar. Entonces tenemos que estar a la altura de esas circunstancias, primero. Segundo, creo que también cada socio debe honrar ese compromiso que está por encima de estas eventualidades. O sea, la renuncia de un ministro o cómo se dio esa renuncia, donde puede haber polémica, puede haber alguna molestia por parte de Cabildo por cómo se procesó, quizá, no lo sé, o sí lo sé porque está hablando con ellos. Y luego, cómo se recompone eso, es un tema absolutamente menor comparado con el objetivo que lo juntó. Entonces, desde mi punto de vista, la continuidad de Cabildo en la coalición es importante, ¿verdad? Y bueno, y cada uno seguirá defendiendo que esas cosas en las que cree que no son exactamente las mismas, ni aspiro que sean las mismas, porque yo no quiero pensar, no pensamos igual con Cabildo en pila de temas y no lo vamos, y no va a pasar. ¿Y qué opinión tenés tú sobre la forma en que Manini Ríos recepciona las órdenes del Presidente de la República? Bien, el que está bajo la orden es la ministra, ¿verdad? Que eso es claro. La ministra depende del Presidente de la República. A nosotros, cuando el Presidente pide una renuncia, se debe acatar inmediatamente, eso está claro. Creo que allí nosotros, obviamente, respaldamos absolutamente el accionar del Presidente, luego ya Manini es un socio. Sí, hablo desde una perspectiva más amplia, en este caso particular de lo que fue todo el capítulo que empezó el jueves a la noche, pero en lo que viene siendo los años de gobierno, ¿cómo él recepciona las órdenes que ha del Presidente? Bueno, en realidad, como digo, Manini es un socio en ese caso del Presidente. Entonces, tiene derecho a tener perspectivas diferentes, digamos, como también hemos tenido nosotros. Por ahí el relacionamiento se procesa de un modo diferente. No son iguales igual, ¿no? ¿Eh? No son iguales. Claramente no, porque uno lidera el gobierno, lidera la coalición, aparte es el creador de esto. Cuando ustedes me preguntan, cuando yo me manifiesto a favor de la continuidad de Cabildo en la coalición, no tengo duda que es también la posición del Presidente, que es quien creó todo esto, quien trabajó desde antes de la elección en esto, es el creador real de la coalición de gobierno y quien la ha sostenido con un liderazgo fuerte que se ha visto en una gestión de gobierno, a mi juicio, exitosa. Entonces, también estoy seguro que el Presidente quiere la continuidad de Cabildo, lo que no quiere decir que no tome decisiones que tiene que tomar cuando siente que tiene que tomar decisiones que respaldamos. ¿Estás seguro porque te lo dijo el Presidente o estás seguro porque pensás que es así? Estoy seguro porque hablo con el Presidente, algo lo conozco ya y porque he hablado, sí. ¿Pero él te dijo directamente, quiero que Cabildo se quede? Digo, entiendo que esa es la posición del Presidente, por supuesto. En ningún caso el Presidente ha querido romper la coalición. Estoy convencido de eso. Si no fuera por el Presidente, creo que Ciudadanos y Cabildo nunca hubieran coincidido en una, y tampoco el Partido Independiente, porque antes de la campaña era clarísimo que eran cosas que dijo Talvi, cosas que dijo Pablo Mieres, con mucha distancia con Cabildo, ¿no? Y fue el Presidente el que tuvo esa visión y que logró surcir y juntar todas estas partes. Sin duda, yo le reconozco al mérito del Presidente de ser el creador de esta coalición y de ser quien la ha sostenido. Creo que esa es la realidad, lo acabo de decir. Ahora, sí siento que Ciudadanos es un sector lo suficientemente abierto como para poder trabajar y compartir estas cosas y pensar en clave de coaliciones. En esta coalición o en la que se presente, porque bueno, se trata de... A ver, ¿qué es la política? ¿Qué es la política en definitiva? La política es una herramienta para alcanzar determinados objetivos y en teoría mejorar la sociedad en la que vivimos. Y eso puede llevar a acuerdos con unos o con otros según el momento. Ustedes saben que nosotros hemos tenido acuerdos con el gobierno departamental, por ejemplo, en Montevideo. Por ejemplo, ¿por qué? Porque para nosotros era mejor para la sociedad. Tenemos un compromiso asumido a nivel nacional con nuestros socios en la coalición republicana. Entonces, bueno, creo que de eso se trata. Y bueno, creo que tenemos que pensar esto como un desafío indudable luego de esta crisis que sin duda es una crisis importante y si Cabildo se mantiene en el gobierno, tenemos la oportunidad de hacer cosas nuevas en el año y medio que queda. Porque aparte de esta experiencia, de la cual estamos todos convencidos y de la cual todos somos parte, y eso lo reiteró el general Manín en su conferencia el otro día, esta experiencia queremos que se reedite. Y no solo queremos que se reedite a nivel nacional, queremos que se reedite a nivel departamental. Entonces hay que seguir trabajando y hay que mejorar. Esta experiencia es inédita. Ahora, cinco partidos gobernando por primera vez, es un aprendizaje continuo, estamos aprendiendo, tenemos que mejorar y tenemos que escucharnos más y tenemos que comenzar a entender más cómo funciona esto de una coalición. Que precisamente, quizá a la coalición a veces le pedimos más cosas de las que una coalición exige. ¿Qué quiero decir? Acá lo importante es estar de acuerdo en los 13 puntos o los que se definan, así sea uno. Para eso es la coalición. No es para estar de acuerdo en todo el resto. ¿Y ves viables que estos mismos socios que integran hoy la coalición puedan hacer frente a un eventual gobierno en el futuro? Sí, por supuesto. Los mismos. No solo lo veo viable, sino que lo veo necesario. Porque las razones por las cuales accedemos al gobierno y las razones por las cuales comenzamos determinadas transformaciones siguen estando. Y esas transformaciones hay que profundizarlas. Por ejemplo, la transformación en materia de educación acaba de comenzar. Necesitamos mínimo otro periodo para seguir profundizando esa principal reforma a nuestro juicio para el Uruguay. Pero a su vez, hay otras transformaciones que están comenzando y que necesitan ser profundizadas en una próxima administración. Y obviamente hay que llegar a esos acuerdos. Dijiste que estuviste hablando con el presidente en este periodo, en este tiempo. ¿También con Cabildo Abierto? Sí, he hablado con actores de Cabildo. ¿Estás mediando en la situación? No, no necesariamente, pero sí es verdad que tengo un buen diálogo con ambos. Y sí, mantuve conversaciones el día viernes. Ayer mismo mantuve conversaciones con senadores de Cabildo. ¿Qué te dicen desde Cabildo? Bien, venimos trabajando para llegar a buen término, pero es una decisión de ellos. Y mantengo reserva obviamente las conversaciones. Había que probar. Pero sí entiendo que hay que conversar. Hay un pensador español que dice que nada es más fácil y más útil que escuchar mucho. Entonces hay que seguir trabajando, hay que seguir escuchando y hay que seguir construyendo esas coincidencias en las que estamos. O sea, si el escenario el viernes, sobre todo en el mediodía, daba la impresión de que la coalición estaba prendida a fuego y que no había forma de que eso se surciera por el desafío de Manini y la reacción inmediata de la calle Pou, ahora sos más optimista de que en la tarde pueda haber una resolución de Cabildo a fin a seguir en la coalición. Sí, optimista fui siempre. ¿El viernes eras más o menos optimista? Era menos antes de la conferencia. Luego de la conferencia yo creo que se abrió, aparte, el tiempo de contar con un fin de semana para la reflexión, para que todos puedan aportar. A ver, también en Cabildo hay gente muy valiosa, hay gente con mucha perspectiva histórica de las cosas. Yo creo que eso les ha hecho bien también a ellos. Y bueno, llegar hoy para que puedan tomar la decisión que tienen que tomar. Sin alarmarnos tampoco demasiado. Ustedes algo decían, comentaban en la previa, vos lo comentabas. A ver, el partido de Colorado tiene callos en esto. O sea, estamos gobernando, nosotros gobernamos en coalición desde la vuelta a la democracia. Esto no es novedad. Es una novedad de cinco partidos, pero a su vez ya se ha dado que los partidos pueden perder sus mayorías en momentos determinados. A nosotros, partido de Colorado, nos tocó quedarnos solos en la mitad del desierto, en el Ejecutivo, en la crisis del 2002. Sin embargo, en muchos proyectos de ley, el Partido Nacional aseguró sus mayorías para determinados proyectos. Y gobernamos y llegamos al final del periodo gobernando en un momento históricamente difícil para el partido. El partido todavía no se recupera de ese momento histórico, pero así fue. ¿Qué quiero decir? Y ahora, si bien el Garcés lo va a explicar mucho mejor que yo, pero yo que lo escucho atentamente, las coaliciones, pueden ser electorales, el objetivo es ganar una elección. Así fue esta. Pero además puede ser de gobierno. Y es que los socios se integran en un gobierno. Pero pueden ser parlamentarias, como solo en el mundo. Vean las coaliciones del mundo. Las coaliciones del mundo tienen estas crisis. Y nadie pide que Podemos, de España, piense exactamente lo mismo que piensa el PSOE, pero gobierna, por ejemplo. Y así se han dado a lo largo del mundo las diferentes coaliciones. Cuando cada vez es más común la necesidad de acordar, ¿verdad?, para poder gobernar. Entonces, digo, tampoco hagamos de esto un drama. Si eventualmente la aspiración, punto uno, es que Cabildo se quede. Y que continúe trabajando en el gobierno, en los lugares donde lo está haciendo. Y continúe aportando a la gestión. Ustedes no olviden que el ministro de mayor popularidad de este periodo de gobierno lo aportó Cabildo Abierto. Entonces hay que poner las cosas en su valor. Y no hay que olvidar tampoco que a las miles de personas que votaron a Cabildo Abierto. Luego la próxima elección será otra cosa. Y yo voy a trabajar mucho para que voten más al partido de Colorado y menos a Cabildo Abierto. Pero, ¿qué quiero decir? Que los partidos son quienes los votan, además de sus dirigentes. Cuando uno ve, qué sé yo, la elección de Brasil, ¿no? Uno dice, la mitad de la gente que votó a Bolsonaro. Entonces, ¿toda esa gente piensa exactamente como Bolsonaro? No. Votó a Bolsonaro por diferentes circunstancias. Pero hay una mitad de Brasil que votó eso. Acá hay miles de personas, decenas de miles de personas que votaron a Cabildo Abierto. Y esa gente confió también en esta coalición de gobierno. Entonces creo que todo eso tiene que estar arriba de la mesa con frialdad en un momento donde me parece que la pausa es necesaria parar y mirar más lejos, ¿no? Creo que eso es lo que debemos hacer hoy quienes estamos en la coalición de gobierno. Está claro lo que vos decís de que en una coalición no todos los socios tienen que pensar igual. Es clarísimo desde el día uno, porque las diferencias han sido notorias. Ahora, una cosa es... Si no, no hay coalición. Es un partido que gobierna. Exacto. Ahora, una cosa es no pensar igual y otra cosa es, por ejemplo, decir o deslizar que desde la propia coalición se está queriendo bombardear de alguna forma uno de los socios, como lo decía Manini el otro día. A ver, cuando se llega a una crisis de estas, como la que estamos viviendo, no es algo que pasó el viernes. Es como en las parejas, ¿no? Te terminás peleando o teniendo una diferencia por algo, que es el detonante. Pero hay una acumulación de determinadas circunstancias que no han sido felices. Entonces, evidentemente y notoriamente ha habido un desgaste de la relación entre Cabildo y nosotros, los socios de la coalición. Y eso va acumulando. Eso en la interpretación de uno de los socios es la interpretación respetable, no compartible, del general Manini, de que ha habido una erosión desde la interna de la coalición. Bueno, no, no lo vemos así, pero él lo siente así. Hay que ver por qué él lo siente así, cómo se fue dando todo el proceso. Notoriamente, el proceso este de la reforma previsional fue un proceso que erosionó bastante la relación entre los socios. Allí están las declaraciones a las que seguramente hace referencia Manini. Pero bueno, nada que no se pueda corregir y nada que sea un escándalo, ¿verdad? Nada que no pueda irse recuperando. Hay que seguir construyendo confianza, seguir construyendo lazos firmes para alcanzar esos objetivos, que es lo que nos une. Recién hablabas de que la calle es partidario, de que Manini y Cabildo Abierto se queden dentro de la coalición. ¿Te parece entonces que el presidente debería de enviar alguna señal de respaldo a Cabildo Abierto para persuadirlos y que entonces sí queden dentro? No, yo no voy a decir qué tiene que hacer el presidente. Yo creo que él ha demostrado en todo este tiempo... No hace como Manini. No ha demostrado... ¿Cómo? No hace como Manini, que le dice al presidente que tiene que repensar las cosas. No, en mi caso no. Yo solo veo, lo escucho, a veces tengo diferencias, las aclaramos, siempre nos hemos entendido. No hay necesidad de pensar igual, pero en el marco del respeto y bueno. Y entendiendo que hay que reconocerle ese liderazgo, que ha supuesto también entender mucho a Cabildo Abierto y creo que también el presidente es quien ha logrado que Cabildo se mantenga en la coalición en todo este tiempo. Entonces creo que qué bueno que él sabrá qué tiene que hacer, pero sin duda si tiene que hacer algo, él sabrá hacerlo porque, insisto, es el principal interesado en que esto se sostenga. Y sobre la gestión de Moreira en el Ministerio de Vivienda, porque ahí la posición de Cabildo, si hizo todo correcto, la ex ministra o ministra todavía dijo lo volvería a hacer todo exactamente igual y Cabildo sostiene que los argumentos de Cabildo van por un lado, que era legal por un lado, de que tenía derecho, de que no hizo nada mal, de que el Frente Ampli hizo cosas parecidas, de que hay problemas más graves como la OCE o como Aztesiano y que no se lo mide con la misma vara. ¿Cómo es su visión, la visión del Partido Colorado de ese mapa? A ver, nosotros no tenemos la información suficiente para hacer un juicio categórico, digamos. A simple vista, no parece tener el respaldo formal suficiente para tomar una decisión de ese tipo. Tiene el subsecretario en el Ministerio, ¿no? El Partido Colorado. Sí, sí. ¿No tienen visión sobre el asunto? Hasta donde sé, lo que he hablado con él, es que la circular existe, entiendo que el subsecretario comparte la visión de que no es una norma habilitante para tomar tal decisión. El subsecretario estaba enterado de la circular, pero no de que ella... La había aplicado para este caso concreto. La hubiese aplicado y que además justificara una decisión de ese tipo. Eso es lo que entiendo por lo que he hablado con él. Pero de todos modos, digo, eso es lo que nos parece a primera vista. Pero eso quedó cerrado porque eso fue lo que ya juzgó el presidente. Para el presidente no fue suficiente el respaldo que tenía la decisión. Por eso pide la renuncia. Y luego esto seguirá en los ámbitos que deba seguir. ¿Conoce a Sebastián Arballo? Sebastián Arballo sí lo conozco. Tiene que conocerlo, ¿no? Sí. ¿De qué departamento es? Es de Rivera. Exactamente. Es un dirigente ciudadano de... El nacido en Yung... Salvó la prueba, porque si no la militancia de Rivera se iba a poner malísima. No, no, no hay un dirigente de ciudadano que yo no conozca. Ni un dirigente colorado que yo no conozca. ¿Sabes por qué te pregunto? Y algún blanco también conozco y algún cabildante porque me tengo que nutrir de otros. Porque hoy de mañana lo conocí yo a Sebastián Arballo porque me mandó unos mensajes de gente de Rivera, de él, digamos, de ciudadanos de Rivera, muy preocupados con la noticia que salió el fin de semana en El Observador de que la ministra Morera le dio una vivienda, otra de las que atorgó a una persona vinculada, vinculada, hija de una persona que milita para la diputada Násmica Amargo de Cabildo Abierto, en Rivera. Y eso preocupa mucho a la gente de Colorado de Rivera. Eso preocupa mucho a la gente. Bueno. Eso preocupa mucho a la gente de Cabildo. No solo a la gente de Ciudadanos, que obviamente le preocupa al resto del Partido de Colorado, a los blancos, y también le preocupa a la gente de Cabildo Abierto. La gente de Cabildo está de acuerdo con la ministra. La gente, cuando hablamos de la gente, ¿no? La gente, yo creo que también tiene preocupación y quiere informarse de cómo se produjeron estas decisiones. Entonces, la pregunta que me surge, y se parece mucho a la del inicio, es, ¿la coalición sirve a cualquier costo, más allá de esos 13 puntos que tienen coordinados? Porque acá tenemos, o sea, tenemos el episodio institucional del viernes, ¿no? Donde reconociste que había un episodio institucional, capaz que nosotros estamos exagerando, pero hubo una duda de si se iba a aceptar o no la decisión del presidente. A ver, esa... Perdón, y después tenemos el episodio en el cual parecería que la coalición, salvo Cabildo Abierto, entiende de que se actuó con discrecionalidad y por fuera de la normativa en cómo se otorgan viviendas. Entonces, con ese cuadro, igual es deseable que Cabildo Abierto se mantenga dentro de la coalición. ¿Ustedes quieren seguir siendo socios de Cabildo Abierto pensando esas cosas que piensan? Yo quiero cumplir los objetivos del gobierno y cumplir con la ciudadanía. Quiero que el país mejore. Quiero que sigamos transformando el Uruguay. Quiero que el presidente de la República siga teniendo mayorías para poder seguir haciendo las transformaciones que lidera. Eso es lo que quiero. Y que nosotros, desde nuestros lugares, donde el Partido Colorado tiene un liderazgo importante, porque el Partido Colorado está liderando Ambiente, está liderando Ganadería, está liderando la transformación de la educación y está liderando empresas públicas que se han transformado totalmente con nuestra gestión. Necesita también del respaldo suficiente político. Pero dos cosas. Primero, lo institucional es una percepción, no es una realidad. Entiendo el análisis. Desde Cabildo me afirman que nunca estuvo en duda eso. Pero entiendo los comentarios que ustedes están haciendo. Tema superado. Lo que sí es verdad es que el presidente pide de mañana la renuncia de Irene Moreira y Manini lo obliga a repetir su decisión directamente con la ministra. El viernes a la tardecita eso queda superado. Ese episodio. Ah, pero no son trascendidos lo que pasó a lo largo de la jornada. No, de acuerdo. Eso ocurrió. De acuerdo y acepto. Pero siempre, nunca nos dicen que nunca hubo duda de que la ministra iba a renunciar. Pero ustedes sí la tuvieron. Nosotros, la misma que ustedes, porque no tenemos el 100% de la información. Cuando uno consulta le dicen eso. Y la ministra ratifica. Luego, con respecto al episodio en sí, es el que el presidente toma la decisión y que seguirá las vías correspondientes. Ya sea la que sea. El episodio en sí, ¿verdad? Además, un episodio en el que el propio presidente actúa y toma una decisión, ¿verdad? No puede minar a la coalición. Porque el episodio está, y sobre todo, un episodio sobre el que se actúa, está muy por debajo del objetivo principal. Muy por debajo del objetivo principal. Me queda una duda que está relacionada al senador Mario Vergara, quien respaldó la decisión del presidente de pedir la renuncia, pero al mismo tiempo dijo que en las últimas horas lo que se vivió fue un pequeño golpe a las instituciones. ¿Coincidís con esta visión? A ver, quizás un poco es exagerado verlo así o plantearlo así, pero celebro el celo que tenemos que tener en estas cuestiones. Y que ese celo sea del todo el sistema político me parece que está bueno. Y ese celo, Adrián Peña mirando la televisión el viernes al mediodía. Me imagino que estabas mirando la conferencia en vivo, ¿no? Estabas mirando la conferencia por Telemundo, que recuerdo si... Excelente, mejor. Me quedé sin la receta. Bueno, ahí está. Adrián Peña mirando la conferencia de prensa. Cuando el senador Manini le da tiempo al presidente para que reevalúe esta decisión. La misma sorpresa que el periodista de Canal 12. Porque yo me quedé con la espontaneidad del conductor del informativo que comenta, que nunca lo hace, pero comenta el hecho, se le escapa espontáneamente y esa es la reacción que creo que todos tuvimos. Y a mí me quedó eso. Fue tan claro que el propio conductor del informativo termina diciendo qué raro esto, ¿no? Entonces a todos nos hizo ruido. Entonces creo que ninguna de las dos conferencias fueron felices, ¿verdad? Esa es la realidad. Pero sí creo que las cosas fueron evolucionando de tal modo que me parece que hoy estamos en condiciones de que eso mejore. Bien. Adrián Peña, líder de Ciudadanos, senador de la República, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Hacía tiempo. Es verdad, es verdad. Hacía tiempo de tenerlo de nuevo. Bueno, hoy la receta creo que sale. Bueno, me prendo con la receta. Vamos a hacer un corte, al regreso vamos a hacer... ¡Gracias!